Música A ver que vive hermano Y es tu nombre Música Jesús está aquí Jesús está aquí Todo es posible Jesús está aquí Solo amo a Él Solo amo a Él Todo es posible Jesús está aquí Música Todo es posible Jesús está aquí Música Y oye Y así solo que está Revivido por la Sagrada Cristo Lo dejamos sonar Y Señor Música Y todo es posible Para el que cree En Él Jesucristo El que todo lo hace Y el que todo lo puede Cántalo mi hermano Y alaba y bendice Tu santo nombre Uy Él estará aquí está Uy Pero voy a bestiar Música Jesús está aquí Jesús está aquí Música Todo es posible Jesús está aquí Jesús está aquí Música Solo creer Solo creer Solo creer Solo creer Solo creer En Él Todo es posible Jesús está aquí Música Todo es posible Música Pero verdaderamente Sentimos Tu presencia Que es viva Música Y podemos salvarla Y sentirla Porque Él vive Cristo vive Música Y si Cristo vive A su nombre Música Fuerte fuerte los aplausos A Jesucristo A Jesucristo